¡Papá la isleta, pues móntate a la pepa! ¡Papá la isleta, pues móntate a la pepa! Hola, soy Enchi López del Grupo Los Banqueros. En nombre de todos los componentes del grupo, quiero aprovechar la oportunidad que nos brindan desde el Ayuntamiento de Telde para desearles a todos los canarios y canarias un feliz Día de Canarias. ¡Papá la isleta, pues móntate a la pepa! ¡Papá la isleta, pues móntate a la pepa! ¡Porque la pepa sorprende y le vuelta con su meneo y fuerte galloteo!